En esta época estamos demostrando que cuando somos solidarios, nadie nos detiene y juntos construimos país. A todos los que dan una mano a los colombianos que más lo necesitan, queremos decirles, estamos con ustedes. Hemos dispuesto 500 mil mercados básicos de 12 productos a 16 mil pesos, para que los colombianos puedan ayudar a quienes más lo necesitan. Todo lo que nos han quitado es una gran bendición. Muchas gracias, señor. Con la tarjeta Mercado por Colombia, las personas podrán comprar un monto específico para compartirlo con una familia. Y por cada 50 mil pesos en donaciones, Grupo Éxito aportará otros 5 mil pesos. La Fundación Éxito ha entregado más de 74 mil paquetes alimentarios a la primera infancia de nuestro país. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos darle una mano a los niños y niñas durante esta emergencia. Haciendo un reconocimiento al personal de la salud, creamos el Teléfono Blanco, una opción en la línea de domicilios de Éxito y Carulla que los atiende de forma prioritaria y sin costo de envío. Además, dispusimos un horario especial para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Gracias Colombia, porque cada día que pasa nos demostramos que trabajando por el país, juntos saldremos adelante.